¿Cómo vienen estos días de inicio de Copa América? Para ver lo mejor que podemos realizar para el beneficio de las chicas y del equipo. Profe, ayer estuvo el partido con Brasil, que era clave quizás de lo físico. ¿Cómo respondieron las jugadoras a la preparación que venían teniendo desde Ezeiza? Me parece que hicieron un rendimiento superior al que esperábamos, en cuanto a teniendo en cuenta el poco tiempo de preparación que tuvimos. El rendimiento que tuvieron para mí, pusieron un plus en cuanto a voluntad y a compromiso que suplió esas deficiencias que teníamos con respecto al tiempo de preparación y a mí me parece que el rendimiento fue más que satisfactorio. ¿Y el buen humor entre ustedes tiene que ver con los años de experiencia? Imagino, con los años de conocerse. Sí, nos conocemos, aparte que hay chicas que yo conozco del 2003, en el caso de Vanina, del 2012 en el Mundial de Japón, y hay varias chicas que también nos conocen ya de tiempo pasado. Así que lo que predomina es el buen humor. Habiendo buen humor, hay otra predisposición, es muy familiar el ambiente, como nos manejamos. Me hacés la misma pregunta, digamos. No, porque te doy con ganas de interrumpirlo. No, 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 no. Eso es algo que tenemos que resolver. Pero, no, bien, el clima es muy cordial de trabajo. Se trabaja mancomunado con la chica, con el cuerpo técnico, con la gente que trabaja en la utilería, en la parte médica, en los auxiliares, los dirigentes. Así que estamos haciendo un recorrido favorable, que me parece que es el que nos va a llevar a tener la posibilidad de la clasificación. ¿Tienen confianza los dos? Vos te pregunto por las arqueras. ¿Cómo las ves, a Vanina? El nivel es parejísimo. Vanina quizás tiene ese plus de la experiencia, de varios torneos encima. Pero, realmente, si en algún momento tendría que haber algún cambio, sabemos que las chicas que están, las otras dos, las van a reemplazar perfectamente. Y a las que no están jugando, las que no jugaron ayer, ¿cómo las ves vos, profe? No, bien, porque, aparte, estamos haciendo un trabajo diferenciado con ellas, para que no pierdan minutos de entrenamiento, minutos de carga de trabajo. Hemos trabajado ayer, incluso a la mañana, con las chicas que no vienen jugando habitualmente. Así que, me parece que están todas en condiciones de poderle aportar algo al equipo. Los veo muy serios. No, no me cierra de verlos. No, no, es que el profe siempre me dice que yo estoy siempre riéndome. Y bueno, hoy voy a poner una parte de cordura y seriedad, para que él sea el que esté sonriendo. Sí, algo que es poco habitual en él. Me extraña totalmente estos minutos de cordura y de seriedad que tiene. Pero, bueno, es un aporte más que hace. Así que, que bien. Lo veo bastante bien en estas características también, de seriedad y de puesta así, de postura seria. Hay que meter la alegría. Se trabaja con mucha más onda y lo disfrutamos más. ¿La tarjeta ha solucionado hoy? Lo solucionamos. Sí, compartir la pieza con él se me hace a veces medio engorroso, pero bueno, vamos a llegar a un buen fin. Hay un litigio por un pelón que sucedió allá en San Juan, que hay varios imputados, todavía hay mucha gente procesada, y estamos esperando que el Servicio de Inteligencia descubra dónde está ese pelón que le han robado a él. Me robaron, me roban la comida. Son como las lauchitas, ¿vieron? Que van y agarran el quesito de lo ajeno. Bueno, igual. Bueno, dicen que soy el primero implicado en el procesamiento, pero hasta ahora nadie me llamó a declarar. Bueno, lo mejor para lo que viene, y que mantenga este buen humor y hasta el 22, ojalá. Nos vemos y vamos a tratar de no fallarles. Vamos a traer la clasificación. Así está, yo también estoy convencido que lo vamos a lograr. Gracias.